Wilfredo Rosales Por favor no mires tu reloj Que no te detendré Tal vez si te marchas sea mejor Tu amor se va de mí Y es mejor morirse que mirar Pero es mejor así Y ya no habrá razón para llorar Por un beso tuyo daría mi vida Por un beso tuyo daría mis ojos Yo quisiera estar amarrada a tu antojo Yo quiero vivir en tus brazos rendida Solo por tu amor dejaría la tierra Solo por tu amor moriría enseguida Tal vez si te marchas me olvido de todo Pero jamás voy a olvidar que te adoro Y te amo y te amo y no puedo evitar Con mis manos no puedo tapar el sol Y te amo y te amo y no puedo evitar Con mis manos no puedo tapar el sol Que por un beso tuyo daría mi vida Por un beso tuyo daría mis ojos Yo quisiera estar amarrada a tu antojo Yo quiero vivir en tus brazos rendida María Fernanda Vargas ¡Linda! María Clara Rincón y Federico Mendoza Con muchos sentimientos No te preguntaré Y si ya no hablamos es mejor No podré responder Porque no te alcanza la razón Tal vez te olvidaré Y te saqué de mi corazón Pero recuerda que nadie puede amarte como yo Por amarte a ti rodaría en el suelo Por amarte a ti olvidaría mis sueños Haría una canción porque tú lo pidieras Y haría todo lo que tú quisieras Por tu amor jamás le tendría miedo al fuego Que importa que mi alma se queme en la hoguera Hacerte feliz será mi mandamiento Porque siempre has sido mi amor tan perfecto Y te amo y te amo Y te amo y te amo y no puedo evitar Con mis manos no puedo tapar el sol Y te amo y te amo y no puedo evitar Con mis manos no puedo tapar el sol Que por un beso tuyo daría mi vida Por un beso tuyo daría mis ojos Yo quisiera estar amarrada a tu antojo Yo quiero vivir en tus brazos rendida Y te amo y te amo y no puedo evitar Con mis manos no puedo tapar el sol Con mis manos no puedo tapar el sol